Amigos, continuamos con David Saucedo, aquí en 1x1 Opinión y Libertad. Hemos conversado sobre la situación tan crítica que ha padecido nuestro Estado, con la guerra de cárteles, del crimen organizado. Y hay justamente ahorita también una guerra por posicionar el consumo de matanfetaminas, el cristal blanco y el cristal azul. En efecto, continúa. Así es, lamentablemente ambos carteles, el de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, están teniendo una guerra por posicionar a su respectivo producto de mercado. El cártel Jalisco maneja el cristal blanco, es el cristal que tiene pseudofedrina. La mayoría de nosotros tuvimos algún contacto con la pseudofedrina, a lo mejor en nuestra infancia y juventud, porque era una sustancia que venía en los antigripales. Después, poco tiempo, cuando los Estados Unidos prohibieron el uso de pseudofedrina en los antigripales, esta sustancia que proporcionaba relajación. Muchos personas que somos sensibles a esa sustancia nos producía sueño de inmediato. Bueno, esta es la característica que tiene la pseudofedrina, provoca una sensación de bienestar y relajamiento. La metanfetamina flanca se está fabricando con este componente. La metanfetamina azul tiene esta coloración en parte porque no tiene la pseudofedrina y en parte porque le inyectan un colorante para que tenga esta tonalidad. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? El precio y el poder adictivo. La pseudofedrina azul es más barata porque no tiene este componente de pseudofedrina y además es más adictiva. Es una ventaja de mercado que tiene el cártel de Santa Rosa de Lima. Ah, fíjate. De creación. En términos comerciales tiene un mejor producto. Un producto que es más barato y que además genera mayor satisfacción para la población que lamentablemente tiene esta adicción. Por eso el cártel de Jalisco ha asesinado a narcominoristas, proveedores, gente ligada con la comercialización del cristal azul porque saben que tienen una desventaja comparativa con el producto que ellos mismos comercializan. Oye, y con el debate de legalizar la marihuana, ¿eso qué tiene repercusiones en esta guerra del crimen organizado? Muchas personas están en contra, muchas personas están a favor. Al final de cuentas, uno no puede hacer nada por los consumidores. Bueno, lamentablemente los esquemas punitivos han probado su ineficacia. No solo en el caso del combate de las drogas, sino en otros tipos de adicciones, como por ejemplo el alcohol. Hay series históricas de televisión, libros, análisis muy serios, que documentaron cómo en su momento la prohibición, la era de la prohibición en Estados Unidos provocó el surgimiento de este tipo de capos, como Luqui Luciano, Al Capone. Es decir, la prohibición no es una salida. De modo que algunos, yo me incluyo, estamos totalmente a favor de la legalización de ciertas sustancias, de ciertas sustancias, no de todas las sustancias. La marihuana, una de ellas, para que se... Es lo menos dañino de lo dañino, ¿no? Y aparte es una planta natural. Que además se da muy bien en el caso del Triángulo Dorado en México. Yo estoy también a favor de la legalización de la heroína, por ejemplo. En México se da una contradicción. México es el mayor productor de heroína en el mundo. En el mundo. Pero México tiene que importar heroína para la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque la heroína que se fabrica en México es heroína ilegal. Entonces, tiene que importarse heroína. O sea, tienes un establo lleno de vacas y vas a comprar leche a la vuelta. No tiene ningún sentido este asunto. Tendría que haber una regulación muy estricta, en efecto. Evidentemente se conocen los beneficios de la marihuana para tratar cierto tipo de padecimientos. El Marley Parkes y Parkinson, de manera muy puntual. Entonces, me parece que ya tendría que liberarse este tema. Porque además, los cultivos, la erradicación de cultivos, el combate de los cultivos, genera muchos muertos en México. Este, genera que haya muchas personas en prisión por la posesión o consumo de la marihuana. Entonces, si pudiéramos tener toda esta población en un esquema distinto. Porque ahorita la inversión que se hace es en el combate. Pero si esta inversión se canalizara, la tercera parte de la inversión que se utiliza para el combate, se utilizara para la prevención, tendría mejores resultados. Fíjate. Pero tenemos todavía el esquema de ir a pagar. O sea, ya es absurdo. No tiene ninguna lógica. No, es mejor invertir en la pasta de dientes que en la cirugía dental. Porque además la muela ya está picada. Ya no hay nada que hacer ahí. Más bien, tenemos que cambiar el enfoque, hacer un enfoque preventivo. Obviamente, hay que perseguir el consumo de ciertas sustancias. Sobre todo las drogas de diseño. Las sustancias, drogas sintéticas que se les denomina de manera coloquial. Esas sí son muy dañinas que pueden provocar la muerte en la primera toma, en una toma desproporcionada. Es decir, ese tipo de drogas sí hay que perseguirlas. Pero se desmantelaría gran parte del negocio si se da un esquema de legalización de algunas sustancias bajo ciertos esquemas. Pero el asentamiento que ocurre aquí en el Bajío, aquí donde denominan que es la zona del diamante de las inversiones, es por la zona céntrica propia de la República Mexicana que sirve como lugar estratégico para las operaciones de estos cárteles. No es tanto eso. Lo que ocurre es lo siguiente. El cártel de Sinaloa tiene, si vemos, obviamente todos tenemos en el imaginario la geografía del país. El cártel de Sinaloa tiene el control, el cártel de los arellanos, de los arellanos felices en la parte norte, tiene el control de los puntos fronterizos del noreste. Es muy difícil que el cártel de Jalisco pueda pasar su droga por allá. Entonces, la única opción que tiene para poder pasar sus drogas, porque ellos tienen sus marco laboratorios en Jalisco, es pasar por Guanajuato. Pasar por Guanajuato e ir a los puntos del noreste, en donde tiene control el cártel del Golfo. Es decir, Guanajuato se convirtió en un paso obligado para el cártel Jalisco, porque no puede ir por el Pacífico. No puede ir bordeando porque se topa con Sinaloa, se topa con Nayarit, se topa con Colima. Entonces, Guanajuato pensaban que era un territorio brigen, que no había nadie, que podían colonizar porque no había nadie. Pues resulta que sí había. Había mafias locales que actuaban en la clandestinidad. El cártel de Santa Rosa, el grupo Sombra en Irapuato, la Unión de León en la Ciudad de León. El Mencho, inicialmente, después de que inicia su guerra de conquista, se da cuenta que ya había dueño, que ya había mafias, que era muy complicado, que no se iban a rendir, que le iban a dar mucha guerra. Y lo que intentó fue una negociación. Esa negociación abortó. La guerra empezó en el 2015. En el 2017, el Nemesio Ceguera, el Mencho, se da cuenta de que tenía que llegar a una negociación. Y manda a su sobrino, uno de sus sobrinos, para que negocie con el marro. Esta negociación fallida ocurrió en un café de Irapuato, cuyo nombre omitiré, pero se llama Starbucks, ahí en Irapuato, donde hubo este intento de negociación. Nada más que el marro, fiel a su estilo, en lugar de negociar con el embajador plenipotenciario del Mencho, masacró al emisario y embajador del Mencho, y ahí fue que se recrudeció la guerra. Bueno, el marro no quiso negociar, lo que quería el Mencho era que le permitieran el paso por las carreteras, la carretera León-Salamanca. O sea, el cartel Jalisco quiere controlar el tránsito, pero ya también lo ubica como zona de mercado. Eso es lo que no habían descubierto los... Para su distribución. Ah, exacto. No estaban interesados en sede como distribución, pero resulta que era muy rentable. Salamanca, Celaya, Irapuato, incluso los municipios como Cortazar, Salta, Cámaro, se convierten de repente en consumidores, altos consumidores de estas sustancias por el número de jóvenes que hay en las ciudades y en los municipios. Entonces descubrieron al invadir Guanajuato que era un excelente cliente. Entonces, por eso tenemos este... Se han disparado las petas de investigación por narcomenudeo. Entonces, doble interés. Ahora ya se dieron cuenta que Guanajuato les da mucho, les da huachicol para su gasolina, para su flota de transporte, les da soldados, pueden reclutar jóvenes de los anexos de Irapuato y convertirlos en soldados. Les da venta, narcomenudeo. Y sobre todo, les permite llevar hacia el norte, pasar por las carreteras de Guanajuato, utilizarlas para poder dirigirse hacia los puntos de frontera en donde ellos están comercializando su producto en los Estados Unidos. Ok. Entonces, ellos hacen la distribución por tierra. Sí, ellos preferentemente la ruta del Caribe la cerró Fidel Castro hace muchos años. Como tú recordarás, los carteles colombianos utilizaban las antillas, ir bordeando por allá, por esta zona, las viejas narcoseries colombianas que todos vimos en su momento. Nos ilustraban como Pablo Escobar, el cartel de Meñeñi, el cartel de Cali, comercializaban la droga utilizando la ruta del Caribe. Fidel Castro crea una zona de exclusión aérea, impide que pase cualquier avioneta cargada de drogas, las derriba, y eso obligó a los capos colombianos a encontrar otra ruta. No había otra ruta mejor que México, como cualquier pollero mexicano, como cualquier migrante zacatecano, michoacano, del Bajío, saben. La mejor manera de llegar a los Estados Unidos, pues es por las puntos de frontera, por el desierto. Así es. Las ciudades de frontera, que son muchas, es decir, al final... Pues es un gran mérito del gobierno cubano, porque aparte tenía toda la focalización internacional para ver qué errores cometía y limpió totalmente la isla. Todos los que hemos tenido la oportunidad de visitar Cuba sabemos algo. Sí. Hay prácticamente cero circulación de drogas ilícitas en sus calles. De armas, exacto. Porque ellos prácticamente viven un aislamiento, o sea, una isla. La delincuencia prácticamente está controlada. Cuando llega Fidel Castro, en el 59, e impone el régimen comunista cubano, las propias mafias de aquella época, tú recordarás las películas del padrino, como los propios mafiosos... Ese fue el fundamento de la revolución, que la mafia tenía un desastre ahí. Era como Guanajuato, o sea, mataban a diestra y siniestra, había total prostitución, comercio de drogas, toda una ingobernabilidad absoluta. Cuba era un casino flotante. Entonces llega el gobierno comunista cubano, decide confrontarse y limpió. Limpió a un alto posto, evidentemente. Todos quienes hemos visitado Cuba reconocemos este tema, el avance social en algunos rubros, pero también la enorme pobreza en la que vive la mayoría de los habitantes. Pero sí, prácticamente la tasa de incidencia directiva es muy, pero muy baja. Sí, totalmente. Y gran cuidado de los recursos naturales. Una isla muy limpia. Bueno, también yo te diría que cuando era estudiante universitario, pues tenía una versión muy idílica de Cuba. Ya ahorita la tengo un poco distinta. Estamos hablando de una dictadura. Una dictadura con libertades democráticas, con una población que está militando. Pues sí, pero eso es un pie de guerra, porque tenía encima a los norteamericanos siempre con la latente invasión a la isla y romper y poner ahí a su gerente. Pudiera ser, pero lo cierto es que también después se convirtió en una dictadura personal de Fidel y de su hermano. Es decir, sí hubo también de parte de Fidel Castro una serie de decisiones. Una situación crítica, ¿eh? Las correctas. Ellos tenían en mente la experiencia, evidentemente, de Salvador Allende, cómo permitieron un régimen democrático y cómo con este régimen democrático fue derribada la revolución. Pero bueno, son otras historias que estaremos en este régimen de buena parte. Exacto. Si me permite, David, vamos a una breve pausa y regresamos para cerrar este espacio de conversación contigo, aquí en No Por Una Opinión Libertad. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!